...quién se queda con la casa y va a ser por las malas. Entonces se empieza a ver una gran cantidad de comedia física, de violencia física, que es muy divertida verla en televisión. La verdad es que estamos muy poco acostumbrados a ver este tipo de comedia de pastelazo, y cuando está bien hecha, bien editada, y tiene mucho ritmo, la verdad es que a mí me saca lágrimas de la risa, ¿no? Le tengo que poner pausa eventualmente para volver a verla, porque me estoy perdiendo el siguiente chiste. Hay sorpresas, sí, sí las hay, pero creo que lo más hermoso de Renta Congelada en la quinta temporada es la esencia de la comedia en su más puro estilo, y el espíritu se conserva ahí, y es un, lo dije hace rato, es un remanso. Hay sorpresas, hay cualquier cantidad, pero si te digo una, me parece que voy a ser muy egoísta con el resto, ¿no? Hay muchísimas. ¿En qué te has inspirado para crear este personaje? Porque es un personaje muy peculiar. Hace muchos años los Ortiz de Pinedo, en una gira que yo estaba haciendo con su padre, con don Jorge, de pronto Pedro me dice, oye, vamos a hacer una serie que trata de eso y tal, y me pasa algo escrito en donde decía Murray dice, y entonces en realidad inspirado, lo más curioso de todo es que está inspirado, en algunos casos en mí mismo. Yo no soy así, pero estos, así de puerco no, ¿no? Puerqui no. Ahora pues, un pedo quien no se ha tirado un pedo, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno, hasta dos dice el otro. No, pero el asunto es que hay ciertos filtros sociales, que esos yo sí los controlo, y que puerqui evidentemente, pues los despedazó, ¿no? Literalmente los despedazó. ¿Y con su familia que está haciendo la vida real chistoso, divertido? No, yo soy un tipo muy serio, aburrido, y realmente insufrible. Cambiando un poquito de tema. Mis hijos me odian. Señor, cuando presentaron este proyecto, se imaginó que iba a tener tanto éxito, hasta llegar a las cinco temporadas. No, ni tampoco ahora. Queremos hacer las seis, y las siete, y las que vengan, pero pensar que vas a llegar a la cima, pues es rarísimo, porque mejor es estar ahí, y ahora mantenerlo, ¿no? Y que la quinta temporada continúe siendo un éxito, para ver si podemos escalar todavía a la cima, que es muy alta. En ningún momento creo que debemos sentirnos cómodos, y decir, ya llegué, porque el siguiente paso es para abajo, ¿no? Rodrigo, ya te consolidaste quizá como un actor de comedia, porque siempre te han visto proyectos, pues un poquito más serios, ¿no? Y bien de teatro, de televisión. A mí me encanta actuar, y me parece que los géneros son nada más lo que marcan, de alguna forma los tonos, y las situaciones en donde está el personaje, y los finales. Me encanta actuar, y me encanta hacer comedia, y me encanta hacer melodrama, y me encanta hacer tragedias, y no creo estar consolidado en ninguno, en ninguno de estos géneros. Quiero seguir trabajando, y seguir aprendiendo todos los días. Hoy por hoy, ¿qué tan difícil ha sido el vivir este proceso del duelo, después de la partida de tu hermano, hace algunos meses, la comedia, el trabajo? Siempre el trabajo, yo siempre lo he dicho, el teatro, la televisión, y el cine son nuestra propia terapia, sin duda alguna. Es muy lamentable la pérdida de un hermano, sin duda. Tampoco hace mucho van a cumplirse dos años de la pérdida de mi padre, pero, pues, the show must go on, ¿no? Digamos, lo que más les hubiera gustado, tanto a mi padre, como a mi hermano, es que yo tuviera trabajo, y afortunadamente lo tengo. Pero aprecio mucho, que me lo hayan preguntado, y afortunadamente, creo que estoy bien. ¿Cómo va tu proceso, cómo va su proceso de duelo? El duelo, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo ha enfrentado? Creo que eso no es, realmente, interesante para la gente. Son cosas que uno vive en privado, y preferiría hablar de las cosas que podemos ver por fuera. Oye, pero él era escritor, ¿dejo algún texto ahí pendiente, o algo por publicar? Seguramente varios, sí. Mi hermano. Sí, sí, sí. Sí, sí. Escribía todo el tiempo, seguramente tendría muchas cosas, pero eso lo saben más sus hijos, que heredaron finalmente todo lo que tenía mi hermano. ¿Y si fue de un accidente, como la policía, la investigación lo dijo el señor? Se murió de un infarto. Se ve caído algo así. ¿Qué otros proyectos vienen en puerta para usted? Gracias, señor. Yo quisiera, a ustedes, quisiera preguntarle a Pedro, si puedo decir que voy a estar en su próxima telenovela. Pues díganlo, ya lo lanzó. Además déjenme preguntarle a Pedro, si voy a estar, si es seguro que voy a estar en Minas de Pasión, ¿no? Déjenme preguntarle. ¿Películas que también le gustan? Vengo justamente de Colombia, ahora justamente de hacer una película que se llama El Último de los Palos Seco, y tiene que ver con alguien que no puede tener hijos. Por eso es su apellido Palos Seco. Una comedia que hicimos Colombia, México, Estados Unidos, y que yo calculo que en un año se verá. ¿Y con quién comparte ahí créditos? Con el güero, con... ¿No está de colombianos con mexicanos? Sí, hay muchos colombianos, pero particularmente está... Luis Franco, con el güero Franco. Gracias, señor. Gracias, señor.